Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a reaccionar a una nueva canción de Sion que se llama Culpa de Quién Realmente no sé cuántas canciones haya hecho él, lo único que sé es que él es un amigo de Jefferson Cosio Cintia Cosio que son dos influencers de Colombia, que él ahora es un influencer de Colombia Bueno, es coreano, que estoy muy emocionado porque me gusta la música popular Y es un coreano cantando música popular, así que me llama mucho la atención También por cómo habla, quiero saber cómo canta, entonces, así que tenemos que hablar Trago de comer, trago de tomar, ponte cómodo y empecemos con el video Empezó tomando de los traguitos Los tragos me ayudan, pero no me curan, por más que trato no me dan Me queda la duda Bueno Qué bueno ¿No parece el coreano? ¿No parece el coreano? Lo canta como habla No sé por qué no nos funcionó Ay, ay, ay Si por ti yo lo di todo siempre Ahora siento un inmenso dolor Que se está apoderando en mi mente Ay, me gusta Me gusta Perdón Me gusta Chiez, IF I Käitten Ay, ay Ibue Pero nunca te olvide Ay, ay ¡Oh! ¡Me gustó, me gustó! ¡Muy buena! ¡Salud! ¡Para mamacita! ¡Wow! ¡Dímelo! ¡No, esto es un colombiano más! ¡Sí! ¡Realmente! O sea, es extraño porque uno le ve la cara y uno no espera que cante así de bien. Claro. Y aparte cuando uno lo escucha hablar en los videos, o sea, se le escucha un español de extranjero, normal. Es como cuando yo aquí hablo italiano, o como ella, que normalmente escucha una cosita que dice extranjero, pero está cantando tan bien que es muy mínimo lo que se siente, o sea, casi imperceptible. Sí, uno cierra los ojos. Sí, sí, brutal. Pues... Yo no lo sé Ha recorrido las cantinas pa' beber, y beber, y beber, pero nunca te olvidé. ¡Wow! ¡Sin palabras! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Me gustó demasiado! Yo quiero decir algo. ¿Cómo saber si una canción de música popular es buena? Yo como colombiano, la he explicado a una italiana. Como se sabe, uno pone la canción, y si escuchando la canción te dan ganas de beber, la canción es buena. Y aún más, si eres una persona como yo, que no toma, pero le dan ganas de beber, la canción es espectacular. De verdad. ¡Muy buena! Me gustó demasiado. No, a mí también, pero muchísimo, porque nosotros lo vemos en TikTok, en YouTube, y uno lo ve, y se pone a reír porque... Es muy chistoso. Es un coreano, que habla español, pero muy bien, súper español, con las palabras típicas, después saca una cosa así, y uno queda... Tan seria. Tan seria, así como en el video y todo típico. Porque realmente, uno escucha esto, y uno no escucha canciones de influencers, ni canción de tiktoker, ni de youtuber. Uno escucha una canción de un cantante. Sí, muy muy serio. Muy serio. Muy tipo Bipe Bueno, Alzate. Me van a matar por los que son muy seguidores de ellos. No estoy diciendo que sea mejor, que sea igual. Pero hizo un trabajo muy bueno, estamos hablando de un coreano, que hizo un trabajo espectacular de nuestra música popular. Lo hizo, pero... Muy bien, un excelente trabajo. Sí, sí. Quiero que siga haciendo este tipo de música porque le sale. Sí, sí. Por ahí vi que le preguntaron a él que cuál era su sueño, y él dijo cantar música popular. Ah, sí, no me acuerdo. Sí. Sí. Entonces, esperemos que esto sea un gran paso para que... Sí. Para que se le abra. Para que se le abran las puertas de nuestro personaje del mundo, porque wow. Sí, sí. Sorprendente. Quede así sin palabras, de verdad. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Así que si quieren que reaccionemos a otras canciones o otros contenidos, deja los comentarios. ¿Saben qué? Se pueden suscribir, que nos ayudan un montón. Que si comentan, nos ayudan aún más. No tienen nada que comentar. No importa, ponen un puntico, cualquier cosa, para que el algoritmo siga subiendo y subiendo. Y aparte de eso, nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Itacolombianos. Y... Dale me gusta porque me gusta no te gusta. Y nos vemos en el próximo video.